Culturizando presenta Disney Plus al ataque El dilema de Facebook Lego Braille Bienvenido a Google TV Plantas para ser más productivos Consejos para mantenernos motivados De un punto al otro Hola, yo soy Daniel Hola, yo soy Mavi Bienvenidos a nuestro noveno episodio Mil gracias por escucharnos Gracias, mil gracias a todos los que nos escuchan en Google, en Apple, en Amazon, en Spotify, en IGTV, en YouTube Y también en Onda Positiva Radio, todos los jueves a las 5 de la tarde Recuerda descargar la aplicación móvil de Onda Positiva para escuchar todo el contenido y la genial música de esta emisora digital Recuerda que también estamos en Instagram, arroba de un punto al otro Y arroba culturizando en todas las redes sociales Por allí estamos siempre conectados Y además por esa vía también compartimos parte del contenido de lo que hablamos acá Algunas imágenes, complementamos lo que hablamos por aquí Pero también ponemos algunas otras cosas que hayan pasado en la semana Que creo que les pueden parecer interesantes No duden en escribirnos para cualquier duda, comentarios, sugerencias Aquí estamos, si necesitas ayuda con algo puntual También puedes escribirnos, también en nuestras redes Arroba Daniel Ganji Y arroba Mavi Ganji Así es Bueno Dani, vamos a comenzar este episodio Hablemos sobre lo que hay de nuevo en la guerra de las pantallas Así es Mavi Hoy traemos un top 10 bastante particular De algo que ha venido pasando recientemente Y es que una agencia de medición de audiencia llamada Nielsen Que es bastante famosa en los Estados Unidos Desde hace poco está haciendo la lista de lo que es la medición de audiencia Pero en streaming, por lo general se hacía solo en televisión Desde que comenzaron a hacer estas listas Eran dominadas por el gigante Netflix Pero pasó algo recientemente Y es que Amazon y Disney lograron colarse en esta lista del top 10 Sí, hoy les voy a decir cuáles son esas 10 películas, series Que están en el top 10 de Nielsen Y empezando por la número 10 Que fue justamente la de Disney Plus Mulan Que como dice Daniel, muy polémica y todo De hecho intentaron hacerle boycott Pero pues está en ese top 10 de número 10 Sí, la verdad me sorprendió porque bastante criticaba que fue esa película Y logró colarse con bastantes millones de reproducciones en esta lista de Nielsen De número 9 está Legend of Korra De número 8 está Grey's Anatomy Que no sé si saben Pero Grey's Anatomy están todos los capítulos en Netflix También está de número 7 Está la serie que se llama Away Que es una serie dramática con Hilary Swank Está muy buena, nosotros la estamos viendo Todavía no la hemos terminado de ver Está de número 6, Shameless Número 5, Criminal Minds Que también es de Netflix Y de número 4, The Office Que esto, cuando yo vi que Netflix agarró The Office para ellos Dije, a esta gente le metió dinero a esto Porque eso es una serie que la gente quiere mucho Y fíjate, está de número 4 De número 3 está The Boys de Amazon Prime Video Que si no la han visto también se la recomendamos Es una serie súper buena Que trata muchos temas de actualidad De cómo se maneja el mundo en la actualidad Pero tiene el tema de los superhéroes Ojo, no es para niños Es muy sangrienta No es para gente que es delicada De... Saben, hay gente que no le gusta ver mucho sangre Y mucho ese tipo de cosas Y le pegan en el estómago No es la clásica serie de superhéroes Que nos acostumbró Netflix A ver con Daredevil Y este tipo de cosas Que además sí eran violentas Pero estos son otros superhéroes Por cierto, en el canal de YouTube De Culturizando Pueden ver la entrevista que le hizo Mavi A uno de los protagonistas De The Voice Con el personaje Mother's Milk La verdad, muy bueno Y tremenda persona en esa entrevista Sí, se llama Lázaro Alonso, hijo de cubanos Muy interesante lo que nos comentó Lo que hablamos en esa entrevista Y por cierto que The Voice No sé si saben, si han escuchado Pero sí es un cómic Pero era de DC Ellos sacaron Creo que llegaron a sacar solo una No les fue muy bien Y pues la devolvieron a los dueños A los que la hicieron Le devolvieron los derechos Y fíjate ahora El éxito que tienen Esa gente debe estar bueno Lamentándose En el número 2 De este Top 10 de Nielsen Está Lucifer Que es una serie Que también lleva bastante tiempo Yo no la he visto La verdad Pero sí Me ha llamado la atención La tengo en la lista Está pendiente Está en Netflix Todas las temporadas Están allí Y de número 1 Una de la que ya hemos hablado aquí El caso de Cobra Kai Que pasó exitosamente En YouTube Una de las más exitosas De YouTube Original Y la agarró Netflix Y bueno Ya anunciaron Y todo para los principios Del 2021 La próxima temporada Y que ya están trabajando En la siguiente temporada Para que la gente Se ponga ahí A marcar sus calendarios Y estén ansiosos Esperando La continuación De esta serie Que trata sobre La historia de Karate Kid De las películas de Karate Kid Sí, la verdad Es que Netflix Sigue siendo el dueño Casi invicto Amazon y Disney Lograron quitarles invicto Pero por lo que se ve Aunque lo que llama la atención Es que no todas son Producciones originales De Netflix Muchas son series compradas O resucitadas De otras plataformas Aún así Siguen siendo los reyes De esta guerra De las pantallas Hablemos un poco De lo que publicó El documento Que publicó Facebook Para defenderse De lo que se dice En el documental Que se llama El dilema En las redes sociales Que estamos seguros Que muchos lo han visto Y pues ellos decidieron Esta jugada de PR Que Daniel dice Que es bastante arriesgada Pero es normal Para ellos Sí, la verdad Es poco común Este tipo de Respuestas corporativas Sin embargo Bueno Algo que ha demostrado Ser Facebook En sus comunicados Es ser poco común Y es que decidieron Responderle Con un extenso documento De 7 puntos claves Le responden Este documental De Netflix Y lo que más Me llama la atención Y lo rescato Es que Facebook En parte de su defensa Es que el documental Critica los algoritmos Pero no critica Que Netflix También los usa Por ejemplo La verdad Es que es un tema Bastante complejo Sí, mi opinión Muy personal Sí creo que El tema De las redes sociales Hay que regularlo Hay cosas que hay que mejorar Pero ciertamente Este documental Cuando uno lo ve Desde lejos Se enfila directo Contra Facebook Cuando también Hay otras cosas Y otras plataformas Que también Están haciendo cosas Raras por ahí Y el documental No dice nada Además Dentro de esa Declaración Que hizo Facebook En contra De lo que se dice En ese documental De ellos Directamente Pues dicen Que ellos Le dan prioridad A las interacciones De las interacciones Sociales Significativas Cuando se están Defendiendo Del tema De que nos enseñan Solo lo que ellos Quieren que veamos La verdad Que a mí me parece Que es verdad En algún sentido Me enseñan las cosas Que yo quiero ver Porque he interactuado Con algunas cuentas Pero sí me pasa Lo de las notificaciones Que a veces no estoy De hecho yo las quité A raíz de eso Y ahora me sale Cada vez que abro La aplicación De Instagram O de Facebook Me sale una notificación Gigante En toda la pantalla Que dice Activa las notificaciones Además también En este comunicado Dicen Que no venden La información De los usuarios Sí bueno Ahí esa parte Ellos tienen Su Su Historial Con lo que sucedió Recientemente Bueno Ya hace como Dos o tres años Pero sí Bueno la verdad Que si quieren leer Todo el comunicado De Facebook Lo pueden encontrar En Culturizando En mi columna Conexión También en mi Instagram Arroba Daniel Gangi Por ahí pueden encontrar También parte De lo que trata Este comunicado De Facebook La siguiente es una noticia Que de verdad Es magnífica Se trata De un nuevo producto De Lego Que es especial Con lenguaje braille Muy bonita iniciativa Esta de Lego De fabricar Un lote De ladrillos Tacos O bloques Como los llaman En distintos países De este juguete Que es para niños Pero con un especial detalle De que los tacos Vienen con letras Y números Pero en alfabeto Braille La verdad que Aplaudo esta iniciativa Para que los niños Se puedan integrar Sin ninguna complicación Deberían haber más Juguetes Que sean de este tipo Así Inclusivos ¿No? Sí La verdad que tienen ahí Mil puntos en inclusión Me parece genial Ahora Daniel Yo sé Daniel estaba esperando Este momento Porque además Esta noticia Es algo Que él ha estado Esperando Que ocurriera Desde hace mucho tiempo Y es que Google En un evento Que tuvo hace poco Dio unos nuevos adelantos De productos Y servicios Que van a estar prestando Entre ellos El Google TV Por fin Tengo como cuatro meses Detrás de esta noticia Ya me estaba como Volviendo loco Y sí Es que Google Finalmente Hizo público Confirmó Muchos rumores Que estaban ya Rodando por ahí Sobre el Google TV Que no es más Que el Chromecast Que ya ellos tenían Pero renovado Con una interfaz De usuario diferente Y con algo Que habíamos pedido A gritos Que era un control remoto O mando a distancia Como se llame Para los que no lo saben Los dispositivos Chromecast Son unos aparativos Que se colocan Detrás del televisor Para convertir cualquier pantalla En pantalla inteligente Esto fue algo Que hizo muy famoso A Google Desde el año 2013 Tenían prácticamente Todo el mercado Para ellos Hasta que llegó Amazon con el Fire TV Y llegó Roku Y les quitó Prácticamente todo el mercado Así que con este cambio Y esta actualización Del Chromecast A Google TV Google quiere Retomar su espacio Y la verdad Es que Al menos yo Quedé bastante satisfecho Con lo que pude ver Sí, bueno Y es que tuvimos oportunidad De probar El equipo Viene hasta con Un control remoto Sí Tiene todo Otra de las cosas Super positivas Es que tiene prácticamente Todas las aplicaciones Algo que con Por ejemplo Con Fire TV No han llegado A un acuerdo Con HBO Max Por ejemplo Roku Y Amazon Tienen como que Esa política De no dejar entrar A cualquiera Si no es Sobre sus condiciones Y Google Y Google Le da una patada A la mesa Y le abre las puertas A prácticamente Todas las plataformas Habidas Para ver televisión online Y eso sin duda Es algo súper Súper positivo Y bueno Viniendo de un gigante Como Google No me cabe duda De que van a recuperar Un espacio bastante grande En cuanto a lo que es Software y tecnología Para ver televisión Bueno Y de hecho Conseguimos hasta Una aplicación De la biblioteca De acá Local En Miami Nosotros vivimos en Miami Y la biblioteca Tiene una aplicación Para ver libros Videos Películas Y la conseguimos allí Algo que A mí me parecía Imposible Y bueno Fíjense El nivel de apertura Que tiene Google A todo esto Para competir Con estos otros dos Que le habían quitado Su mercado No me extraña Que en algún momento Aparezcan Unas series originales De Google TV Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Sí Porque además Según un estudio El 25% De las reproducciones Que se hacen en YouTube A nivel mundial Se hacen desde Un televisor inteligente Y por supuesto Que Google No se iba a quedar atrás De que este 25% Se esté reproduciendo En un dispositivo Que no sea Google Entonces Y la verdad Es que es muy positivo Porque un tercer contendiente Va a ayudar sin duda A que este mercado Mejore Y siempre la competencia Es sana Y hasta aquí Las noticias de hoy Y ahora llegó el punto De darle la bienvenida A nuestra súper invitada De hoy Y ella se llama Belina Lizarzabal Belina es mi amiga De Instagram Ella es diseñadora Mamá Amante de las plantas Y la decoración Y además es fanática De este podcast Sí, también Belina Creó Una comunidad Que se llama Hey Belina Que bueno En realidad es una Plataforma digital Que ayuda a inspirar A transformar Los espacios A través de las plantas Hola Belina ¿Cómo estás? Hola Beli Muy bien Feliz de estar aquí Con ustedes Muchísimas gracias Por la invitación Belina Por favor No Tenías que venir A nuestro programa Además que eres fan De nuestro podcast Y pues también Y tú eres fan Y yo soy fan tuya Y quería que justamente Conversáramos sobre Todas esas cosas Que tú nos enseñas En tus redes Que son Arroba Hey Belina De la importancia De tener plantas En el lugar de trabajo Porque a veces Las tenemos Simplemente por decoración Porque son bonitas Porque nos las regalaron Pero sí tiene Un significado Definitivamente Realmente Estar conectados Con la naturaleza Y sobre todo En el lugar de trabajo Es importantísimo Porque como para nadie Es secreto El estrés Es una de las causas Pues mayores Daños No solo Pues al nivel Emocional Sino mental Bueno Cíquico De todos Todos los aspectos De la vida Y Tener plantas Cerca De nuestra computadora De nuestro lugar De trabajo Nos ayuda A desconectarnos Un poquito A sentirnos Con un nivel De balance O de paz Que necesitamos Probablemente En muchos momentos Del día Entonces Para mí Hace un descubrimiento Que era como muy obvio Y muy Estaba muy Enfrente de mí Pero no había vivido El beneficio Tan directamente Hasta que llegó La pandemia Y me tocó Estar mañana Tarde y noche En mi escritorio Siempre he tenido La dicha De trabajar Desde la casa Pues en distintos En distintos segmentos De mi vida Pero No con la conciencia Ni con la trascendencia Que ha tenido El trabajar De la casa Durante la pandemia Entonces Estar rodeado De plantas Me ayudaba A mantenerme Pues en paz En orden Y con esa Seguridad Y esa tranquilidad Interna De que Todo va a estar bien O sea Esa paz Y esa tranquilidad Que me transmiten Por lo menos A mí Las plantas Me parece Digna De compartir Y de promover Porque Bueno Porque se logran Muchísimas cosas más O sea Yo era un poco Escéptico Con eso Y en un trabajo Hace muchos años Era así Tal cual Como tú lo dices Mucho estrés Mucha cosa Y un día Me dijeron No pero pones matas Y yo No chico Estaba poniendo matas En oficinas Además que es algo Que no Porque la oficina Se va a trabajar No cuidar las matas Y lo puse De hecho Era una potos Y sí La verdad es que sí Noté el cambio De hecho La gente Cuando se acercaba A mi oficina Porque además Manejaba personal Comencé a notar Incluso el cambio En el como Se acercaban Ya era La gente No sé Como que deja De ser agresiva Es como más Ay hay una mata Déjame portarme bien Y no sé Si es psicológico O si es O si es el aura O no sé No sé cómo llamarlo Pero energéticamente Suaviza el ambiente O sea Limpia el aire Y eso es algo Que es demasiado abstracto Y a veces es difícil Y dices Bueno esta mujer loca Por favor Como así Que está limpiando el aire ¿Qué? Pero hay estudios De verdad Científicos Que avalan Este statement Es esta declaración Y sí Es una realidad O sea Me encanta Escuchar eso Porque Definitivamente No solamente Te transmite Te transmite Otra energía a ti Que estás recibiendo Que estás en la posición De comando Sino que la persona Que está viniendo Hacia ti Que viene con una petición Que viene a contarte algo Que viene Bueno A plantearte algo Pues También se suaviza ¿Hay algún tipo de planta Que sea como más indicada Para tener en la oficina Lugares más cerrados? Porque por lo general Las oficinas Tienen mucho aire acondicionado Y están cerradas Hay unas plantas Que para mí Son las más indicadas Que son la potos Que es la que tienen ustedes En su oficina Yo también tengo una Pero literalmente Al lado de mi computadora Es una planta súper noble No necesita Muchos cuidados La llaman Virtualmente indestructible Pero bueno Que necesita igual Su cariño Necesita agua moderada Y luz moderada Por eso es una buena elección Porque generalmente Las oficinas Pues tienen Luz limitada A menos que tengamos Con una oficina ejecutiva Con un ventanal atrás Maravilloso Pero creo que Como un denominador Pues no goza De ese beneficio Tan espectacular Entonces La potos Definitivamente Es la número uno Que además Se puede mantener en agua Que es una Ventaja importante también Y la otra favorita Es la snake plant O la lengua de suegra Tiene muchos nombres La he visto Me río Me río Porque la he visto En películas En series Me persigue Voy al hospital Y ahí está O sea En serio Literal Y no tengo No la tengo Y entonces Cada vez que la veo Digo Me voy a robar Una Me voy a robar Yo la conseguí Yo se la conseguí De plástico De plástico Pero no quiso Mira Las de plástico Son válidas Para los Por ejemplo El baño Que es ese baño Encerrado Debajo de la escalera O sea Allí Si no quieres ser esclavo Estarla sacando Llevándola un poquito A la claridad Una vez a la semana Lo que sea Yo soy partidaria De que se pueden combinar Los plantas de plástico Con las de verdad Porque allí Nos estamos aferrando Al beneficio Que nos genera visual No necesariamente Obviamente No tenemos El beneficio Físico De la limpieza Y la Sabes La parte energética Pero si definitivamente Nos va a generar El mismo bienestar Porque estamos viendo Algo verde Y el verde Nos ata A la naturaleza El verde Nos lleva A un momento Sabes A elementos Que nos dan tranquilidad Entonces Si funciona Y que hay unas Hay unas que de verdad Uno las ve Y uno duda Y que ya va Y dame tal Incluso no las toca Pero de verdad Si Que parecen Que uno dude Que ya va Déjame tocar Eso Sabes que Leí un post De una persona Que se dio cuenta Que tiene una mata De mentira Como a los 3 años O algo así Y cuando la iba a trasplantar ¿Tú puedes creer eso? Oh my god No No, no es que yo No es que de verdad Demasiado Calle la mata Calle la mata Literal Pero bueno Allí Si porque además Las plantas Hay que cuidarlas La tierra Hay que estar pendiente Además que nunca creció La mata Pero dice Esta mata es perfecta Yo de verdad Tiene una sensación De logro Y sabes Y de que yo estoy Triunfando aquí Con mi mata Me convertí Una plant killer A una Bueno Una plant lady Así por todo lo alto Y resulta que la planta Era de mentira Pero se logró Se logró El objetivo De que ella Lograra tener Esa dedicación Que también es otro aspecto Importante En el lugar de trabajo Tener esa dedicación Ese cuidado Esa rutina De cuidado De las plantas Porque eso se va a traducir Muchísimo en nuestro trabajo También O sea Cuando le dedicamos Cuando le echamos agüita A nuestro trabajo O cuando Somos cuidadosos De sacar las hojas secas De eliminar las cosas Que nos estorban Para que realmente Florezca Y se ponga lindo Nuestro oficio Yo siento que es una Una analogía muy hermosa Porque Empieza a florecer todo Y empieza De verdad A sentirse que Bueno Cuando los trabajos Empiezan a Avanzar Y a crecer Y a Y a Y a ir a otros niveles Pues es como las plantas La planta que uno no le pone cariño Se muere en una esquina Llena de polvo Igual con el trabajo O sea el que abajo Que uno le pone Buena energía Que le pone dedicación Entonces es como un recordatorio De que Nuestro oficio Y nuestro trabajo Es algo a lo que tenemos que dedicarle Con cariño Un poquito todos los días Excelente esa analogía La verdad Sí Muy bonita De verdad A mí A mí me encanta Y Me da a veces un poco de tristeza Y Y bueno Es una Reflexión un poco más profunda Para las personas Que se les mueren las plantas Porque Bueno Tiene que ver también Con el nivel energético de la gente Hay personas Que tienen pues Por naturaleza El green thumb Que llaman en inglés Que tienen como una disposición Pues natural ¿No? Que se les den mil las plantas Y hay otras que pues Consideran que Lamentablemente Se le mueren allí O sea la traen En los casos humanos Está la planta muerta Ahí con las hojitas marrones Es complicado ¿No? Porque no hay un librito Que uno pueda seguir al pie De la letra Porque es algo muy De feeling Pero tener esa disposición Y entender Que las plantas Son seres vivos También es como Que nos ponen Otro peldaño ¿No? O sea No es un objeto y ya Como decías al principio Mavi Que Que no solamente Son un elemento decorativo Son muchísimo más que eso Y nos puede traer Tantos otros beneficios Cuando conectamos de verdad Emocionalmente con ellos ¿De qué manera? O sea Cuéntanos No sé Tal vez dos Tres maneras De que una persona Común y corriente Que tal vez tiene Ese no O las plantas Requieren mucho cuidado ¿De qué manera Pueden de verdad Condicionar su espacio de trabajo? Bien sea que ya estén en la casa O que ya hayan vuelto a la oficina ¿Cómo pueden incorporar Las plantas a su ambiente? Y además ¿Qué beneficios les puede traer eso? La primera cosa Que hay que hacer Y determinar Para poder elegir La planta adecuada Porque ese es el primer Gran error de muchos Es que eligen La planta inadecuada Es entender La cantidad de luz Que hay en el espacio Porque hay ciertas plantas Que son pues Más adecuadas Que otras ¿No? Mencionamos que Dos que son unas ganadoras 100% Son la potos Y las take plants La lengua de suegra Porque necesitan Poca luz O sea A ver Pueden sobrevivir En pocas condiciones De luz Y entonces Eso va a permitir Que la planta Pues se mantenga Se mantenga bien Por un tiempo prolongado Entonces Primero es Definir la cantidad de luz Segundo De tener el cuidado El compromiso Que quiere tener la persona Con la planta Hay plantas Que necesitan Más atención Que otras Y bueno Eso es una realidad También Porque estás asumiendo Que tener este ser vivo allí Pero otro aspecto Importantísimo A la hora de De elegir O condicionar Tu espacio de trabajo Para Traer las plantas A él Es Reorganizar La computadora O los instrumentos Que tú vayas a utilizar Y no necesariamente La persona Pues trabaja Con una computadora Y es que Puedes disponerlas En un lugar Donde puedas disfrutar De ellas Donde puedas Retirarte O tener un rinconcito Botánico Para que puedas Entonces Tener ciertas prácticas Que te ayuden A mantener el balance En el día Y poderte tomar Pequeños descansos O bricks Para que puedas Conectar Con la naturaleza Y también Que no supongan Un estorbo Porque entonces También pasa que Ah no Y lleno el escritorio De mato Entonces pues no puedo Trabajar O con la agenda Lo tumbo O sea Tiene que ser Un espacio Organizado Y pensado Todo en su sitio ¿No? Quizás Las esquinitas Son buenas Por lo general Porque bueno Están allí Sobre todo Si son La potos Que es una Es una planta Trepadora Que tiende Pues a tener Sus ramitas Que van cayendo Son un lindo Lugares En una esquinita O tenerlas en un stand Belina Y esa gente Que se le olvida Bueno Yo porque puse Así como que bueno Los jueves Los domingos O sea Los jueves Las reviso Los domingos Reviso Si les falta agua Si las veo Más detalladamente ¿Qué nos puedes Recomendar Como para estar pendiente Ayudarnos a mantener Y cuidar las plantas? Una de las cosas Que hay que Pues por supuesto Cuando sumes Y quieres tener las plantas Es entender Que ellas necesitan Lug y agua ¿Verdad? Pero muchas veces Se ha demostrado Que mueren más plantas Por exceso de agua Que secas Que es el temor Que todos tenemos ¿No? Entonces Definitivamente Hay que observar Muchísimo Todos los días Yo paseo Por todas mis plantas Y las veo La tierra Les veo Qué tan pesadas están Y observo Sus hojitas La planta va a hablar Y va a decir Va a indicar Cuando debes regarla Generalmente Como una regla de oro No es una vez A la semana Como muchos Pues quisieran Por lo práctico Y lo fácil Cerebralmente decir Bueno ok Todos los jueves Yo pues riego Las matas Pero quisiera Que lo cambiáramos Por todos los jueves Yo reviso Mis plantas A ver si necesitan agua Como una regla de oro Es dejar que la tierra Esté sequita No seca de un mes Pero si la regaste Por ejemplo El jueves pasado Y el jueves Desértica la tierra Llega unas matas Que son felices Y se ponen Hasta más bellas Con la tierra así Agretada y todo En líneas generales La mayoría De las plantas tropicales Las plantas comerciales Que venden Para la casa Les gusta Que la tierra Se seque Entonces Como una regla de oro Es observa Y cuando esté seca Riegala Hay una guía Gratuita Que yo ofrezco En mi página Que está súper disponible Que yo pues Todo el tiempo Mavi y pues Daniel No sé si la has visto tú Pero Siento que es un recurso Maravilloso Y súper práctico Para aquellos que Quieren y Quieren conocer Un poco más De qué opción Y con qué opción Empiezan Pues los invito A que la descarguen Está muy fácil De digerir Pues es muy práctica Y bueno Y ahí doy como Pequeños datitos De cuáles son Las plantas más adecuadas Porque el gran secreto Es elegir la planta Correcta para tu espacio Lini Como fanático De la tecnología Te pregunto ¿Hay alguna aplicación Que ayude A los olvidadizos Como yo A tener un poco De control Sobre lo que uno Está haciendo Con las plantas? Sí Definitivamente Hay varias aplicaciones Y son maravillosas Hay una que se llama Picture This Es una que yo Que yo tengo Fue la primera Que compré Tiene una suscripción anual Y te permite Identificar Las plantas Y diagnosticar Las plantas A través de fotos Entonces Me parece un recurso Espectacular Hay muchísimas Te comenté Esta Picture This Hay una que se llama Planta Que me parece Espectacular Tiene incluso Como un diario Una agenda Donde tú tienes Todas tus plantas Ubicadas en los lugares De la casa Entonces tienes Por ejemplo El Living Room Entonces pones allí Las plantas que tienes En el Living Room Y te pones al recordatorio Epa, tu monstera Necesita Bueno, cinco días O lo que sea Porque se supone Que vas a Pues meter toda la data ¿No? Las prácticas que tú Pongas aquí Con tus plantas Entonces me parece Que es un recurso Maravilloso Y que disfrutamos De eso En el siglo En este momento En el que estamos viviendo Aunque Yo soy también partidaria En que no debemos Depender 100% Del app Porque Hay que conectar Genuinamente Y físicamente Con ellas No, y por lo que decía ¿No? Que no ponerle agua Porque la aplicación Te lo dice Si no si de verdad Lo necesitas La aplicación Está operando Desde una base De datos Muy genérica Pero no sabes Si en tu casa Cuanto hay de humedad En tu casa Entonces es Definitivamente una ayuda A mí me encanta Es utilizarlas Cuando hay problemas Muchísimas gracias Beli Melina Gracias a ustedes Dinos dónde Te podemos conseguir En las redes Para que los que Te están escuchando Pues Se conecten También contigo Las redes son Todas Arroba HeyBelina Estoy disponible En Instagram En Pinterest En Youtube Y tengo también Mi blog HeyBelina.com Donde está la guía Que pueden descargar Gratuitamente Y la tiendita HeyBelina Que es HeyBelinaStudio.com Donde hay pues Regalitos Y curiosidades Y cositas Para plant lovers Muchísimas gracias Belina Bueno nos seguimos viendo En Instagram En todas tus redes Por allí Y gracias por Acompañarnos Por darnos estos datos Tan geniales Para hacer más productivo Nuestro espacio de trabajo Gracias a ustedes Gracias Belina Por tus consejos Ya lo saben Muchas plantas Para ser más productivos Y bueno Y para estar más tranquilos Y en contacto Con la naturaleza No y es que te cambian Hasta el humor Lo que comentabas De la gente Cuando ve la planta Como que se siente Que hay alguien ahí Alguien Alguien Sí como que no No voy a hacer algo malo Porque hay una planta La verdad La verdad Esa experiencia Me marcó Y si al menos Yo puedo certificarlo En mi caso funcionó Las plantas La verdad Mejoran muchísimo El ambiente de trabajo No importa que sea una oficina O que trabajes desde tu casa Son muy importantes Incluirlas Sí no Y además Hablarles Cantarles Tocarlas Acariciarlas Estar pendiente de ellas Porque ellas también necesitan amor Así es Y hablando de amor Vienen Vienen La sección Que a mí más me gusta De este podcast Y no es porque sea mi esposa Y es las claves Para aprender y crecer De esta semana Cuéntanos Mavi Y hoy en las claves Para aprender y crecer Te quiero compartir Algunos consejos Prácticos Para mantenerte motivado En tiempos de crisis Y en general En la vida Mantenernos motivados Es algo que puede ser Todo un reto Lo descuidamos No le damos importancia Porque la verdad Es que la rutina Y las preocupaciones Nos consumen Y nos acaparan por completo Pero sabías Que uno de los secretos Del éxito Del éxito de las personas Resilentes Y de quienes luchan Por sus sueños Es el mantenerse motivado Yo pienso que la motivación Es una cuestión de elección La motivación sale de nosotros Es algo que Lo comparo Puede ser con La batería del celular Porque bueno Es parte de nosotros Y es algo que se quita Se pone y tal Pero además Necesitas ser recargada Y mantenerse activa Además Estar motivado Te impulsa A creer en ti A mantenerte alejado De la tristeza Y a disfrutar Y aprender De todo lo que vives En cada momento Cuando hacemos De la automotivación Un hábito Estamos constantemente Recordando Por lo que queremos luchar Nuestras prioridades Y además Nos mantenemos conectados Con la realidad Entonces ¿Qué debemos hacer Para mantenernos motivados? Lo primero El autoconocimiento Saber Qué es lo que te mueve Qué es lo que te hace actuar Qué te acelera el corazón Cuáles son tus virtudes Tus fortalezas Y todo eso Por lo que continuarías Luchando hasta el final El autoconocimiento También implica Saber Reconocer Tus limitaciones Tus defectos Tu talón de Aquiles Todo esto es súper crucial Porque Al tener conciencia De esto Puedes tomar cartas En el asunto Y ponerte a trabajar En las acciones necesarias Para cambiar O mejorar Esto aplica Para las habilidades Y destrezas Que puedes adquirir También estudiando Por ejemplo Y obvio Esto te va a ayudar A determinar Cuáles son tus objetivos Porque debemos tener Muy claros Los objetivos Cuando sabemos A dónde queremos llegar Podemos tomar las riendas Y hacer todo lo que está En nuestras manos Para lograrlo Escribir los objetivos Es un buen ejercicio Hay gente que los tiene a la mano Para no perderlos de vista Otros los visualizan Le ponen fecha Como sea que decidas Lo importante es que salgan De ti De tus deseos Más profundos Y del amor Que tienes en tu corazón Porque sin amor No hay felicidad Y esos objetivos Deben hacerte feliz A ti Algo que tienes Que tomar en cuenta Aquí Es por qué Quieres lograr eso Al saberlo Vas a poder usar eso También como aditivo Para tu motivación Personal ¿Sabes qué otra cosa Ayuda a mantenernos motivados? Celebrar cada meta Cada logro Cada paso Y por qué no Cada día que tienes La oportunidad De seguir luchando Por lo que quieres en la vida Celébralo todo Y ojo Que la desesperación Es el enemigo De la motivación Así que debemos Mantenerla a raya Con la conciencia De que la paciencia Es nuestra aliada Número uno Y tomando en cuenta Que Roma No se hizo en un día Ni en dos La constancia Y la perseverancia Son claves en esto Porque te mantienen En la ruta Y al ir viendo Que poco a poco Se va llenando el vaso Te vas a ir dando cuenta De que cada esfuerzo Valió la pena Y ¡Tarán! Ahí tienes motivación Tomar conciencia De que no estamos solos En el camino Hacia nuestros objetivos También es algo Que ayuda mucho A mantenernos motivados Porque además Nos conecta con personas Que están en la misma circunstancia Y también con las personas Que genuinamente Se alegran Por nuestro bienestar Por eso pienso Que mantenernos En un círculo De relaciones Que no sean tóxicas Y que al contrario Nos mantengan El positivismo En el nivel óptimo También ayuda mucho A estar motivados Aquí hay que revisar Las relaciones En quién confías De quién escuchas consejos Qué valor aportan Esas relaciones A tu vida Y qué aportas tú A la de ellos Estar motivado Y mantenernos alegres Entusiasmas Positivos Optimistas Perseverantes Productivos Y creativos Es el reto Y es posible Recuerda que la motivación Es el combustible Con el que se logran Todos los objetivos En la vida Y la recompensa Es nada más Y nada menos Que la felicidad Como siempre Valiosísimos Tus claves Mavi Sobre todo En un año Que ha sido Tan complicado Este 2020 Parece infinito Sí, ¿no? Y la desmotivación Puede acabar Con nosotros Necesitamos estar motivados Mantenernos motivados No es algo Que yo creo Que no debemos dejar En las manos De otras personas Que lo hagan Nosotros tenemos Que tomar las riendas De eso Y mantenernos Automotivados También Así es, Mavi Y bueno Llegó la hora De poner punto Final a este episodio Recuerda que puede Escucharnos En todas las principales Plataformas de podcast Como Google Podcast Apple Podcast Spotify Amazon Music Y también En culturizando.com Barra podcast En Onda Positiva Los jueves A las 5 de la tarde Que por cierto Tienen una aplicación Muy buena También estamos En el IGTV De culturizando Y también en YouTube Síguenos en Arroba de un punto al otro Arroba culturizando Arroba saidorrep Yo soy Arroba Mavi Ganji Yo soy Arroba Daniel Ganji Hasta la próxima Bye Chao Culturizando Culturizando presentó De un punto al otro Culturizando original Una producción de Culturizando.com Culturizando.com Culturizando